En Suchiate, dos delincuentes fueron sorprendidos por policías cuando asaltaban con armas de fuego a turistas guatemaltecos a la altura del puente elevado de Jaritas. Al percatarse de la patrulla, los delincuentes comenzaron a disparar en contra de los uniformados, mismos que contestaron el ataque. Durante el enfrentamiento, el policía Héctor N fue herido en el brazo, mientras que el delincuente Ulises N quedó herido con balazos en el tórax, hombro y pierna, en tanto el cómplice cedió la fuga. Ambos heridos fueron llevados a un hospital. En Tonalá, trascendió que el niño Sebastián de 11 años, quien fue secuestrado por hombres armados hace unos días, ya se encuentra sano y salvó con su madre. Vecinos observaron cuando el niño fue bajado de un autocompacto cerca de su domicilio y que luego cedieron a la fuga de inmediato. También en Tonalá, un par de ladrones asaltaron la notaría pública número 47, ubicada frente a las oficinas de la CFE. Los delincuentes amenazaron a los empleados para cometer el atraco y llevarse un botín de 150 mil pesos. Tras el asalto, se reportaron dos balaceras por la persecución. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, entregó equipamiento a micros, pequeñas y medianas empresas, afectadas por el sismo del 7 de septiembre, con el fin de impulsar la reactivación económica de San Cristóbal de las Casas, uno de los destinos más importantes para el turismo en Chiapas.